Vamos a ver. Allí, no, allí piensa en el calzón, aquí al lado de arriba. Arriba, aquí ve. Piénselo, aquí ve, aquí ve. Y no voy a la casa para el bichote. Ya, es que he hecho más choro. El que anda ahí aquel día casi el calzón iba a alzacharo y yo voy. Y ahora, de que se está preocupando, ¿no? No, 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 no me sale bien. No, 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 no. Está mejor, no, 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 no. De colección. Bájese la camisa. Vamos a ver. Dale, dame tu mano. . 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 ¿Cómo que puedes tener aquí un gran algodón en su vida? ¿No tienes que calzoneta? ¡Ah! Un gran algodón, es que yo creo que a este le han puesto Panther. ¡Mmm! ¡Guacan! ¿Por qué vaya Lucio? Carlos, que le han puesto Panther. No, es calzoncillo. De los que Chávez se pone. ¿Por qué dando? Ah, no tiene una pata para algunos. ¿A quién? ¿A Carlos? ¿Y el árbol? ¡Dale pues! ¡Vaya! ¡Salud! ¡Yo voy a hacer los granos que nos toje! ¡Ay, todo eso no! ¿Y luego te pusiste en Melisa? Más topados así. ¡Ey, es cierto chico! Pero con esas dos aguantes y no comen mucho. Bien dicen que la flaca con un mango. ¡Ay, ay, ay! No han comido mucho más gente. Sí, la Melisa no les he comido una tortilla. Yo ya he almorzado. No solo la casca. ¡No le vayas a ser agresivo! No te vayas a descolumnar así. No te vayas a descolumnar así. No te vayas a descolumnar así. Este Carlos es de Raval. ¡Ay! ¡Ay! O bien Pacho o bien... ¡Ay! No grites naco. Despacito mi amor, despacito. Se hubieran topado mucho. Eso me hubieras dicho. Eso me hubieras dicho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me la estás poniendo cabal en el centro! ¡Ay! La garrapata es golpe. Bueno, la idea es hacer la pirámide. Una pata aquí y la otra aquí. Ajá. Una pata aquí y la otra aquí. Ajá. Venga, vaya a parárselo. Una pata aquí y la otra aquí. Venga, vaya a parárselo. Venga, que la estás metiendo. Que te dé la mano. Que te dé la mano. Vamos a ver. Que te puedas parar. Ajá. ¡Ay! ¡Ay! Pues bien, bien. Comen bastante. Son flacas pero pesadas. Yo voy a subir él. Dale. Yo voy a subir él. Yo voy a subir él. No suma el esqueleto, Carlos. Vamos. Ahorita... Ay, que falta el pesor de la Mercedes. ¿Lo voy a parar? No, pero el de la Mercedes. Ajá. Usted se para Mercedes. Ay, chica. Yo eso no lo voy a parar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Déle! ¡Déle! ¡Ay! ¡Incada también, verdad? ¡Ay! ¡Va a parar! ¡Déle! ¡Déle! Ve a darle. Lo de la cara, ¿eh? Ya, 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 ya. A quedar el pez cuero, agarra la calma. ¡Ay! ¡Abi la goma! ¡Ay! ¡No, no! ¡El de la cara! ¡No! No, y un cara así como está ella. ¡Ay! ¿Va a ver ustedes? ¿El tipo de aquí? Sí. ¡Vamos a ver! ¡Ay Dios mio, ven! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Uy, ya pensaron que ahí está! ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Mi lobo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya voy para abajo! Bueno, ahí sí la pudieron hacer, ¿verdad? Ahí estuvo, esa fue la pirámide. Bueno, y creo que sí se ganaron un aplauso, ¿verdad? De todos. Bueno, pues entonces, eso fue la verdad. No, pero un aplauso ahí y todo, porque sí lo hicieron. ¡No, dale, dale, dale! ¡Ya, dale! ¡Esto es muy grande! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Agarra la voz. ¡Vaya ahí! ¡Esperate! 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 ¡No! ¡Saltate! ¡Saltate una! ¡Ay, voy a soltar la otra! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya ahí! ¡Esperate! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esperate! ¡Deténganla! ¡Venga! ¡Ven! ¡Esperate! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡Ella la hacía para adelante y yo me hacía para atrás para detenerla! ¡Y ella volvía y yo volvía! ¡Ven! 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 ¡Ay! Dale pajarita, sé que tú puedes. Pares en el cabalito, en el lomo. Hola, soy la pajarita. ¿Cuánto veo un hombre? Primero una y después la otra. Cuidado. No se vaya a desmayar. ¿Caminamos? Ese es por si acaso. No, no vayas a caminar. Caminamos para acá. ¡Eso! Qué bárbaro esta dicha. Ya me pedí la canción. Hágalo Carlos, vamos a ver. Sí, hágalo. Hágalo por Paula. Hoy en esta ocasión. Ahora. Se lo dedica. Se lo dedica con mucho amor a Paula. No. Ah, Carlos. ¿Y qué le hace? A decir iba para que le hicimos bulla, Carlos. Y acá está, iba. Es que usted puede. Es que usted sí puede, va. En esta ocasión. No. No. Tienen que ser en redonda. Ajá. Ajá. Ay, pero esta loca muy chiquita. Ay, pero esta loca muy chiquita. Dale. Eh, mira esta. Así tiene que ser. Ponérsela buena. Ajá. Hay así recta. Recta. Pero las manos. Quita las manos. Ajá. Seca. Ajá. 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 Ajá.